Amigos del Pibio Digital, muy buenos días. Vamos a arrancar la mañana con un saludito porque yo tengo hijas, cuatro hijas, ¿ok? Entonces, no me ha dado hijo la vida. Uno de mis hijos es CAE, el mayor de los nietos del Tigre, por supuesto, y mis hijas, ya Jimena casada, tiene su esposo, que es franchejo, y ya está de cumpleaños. Así que, hijo, un abrazo para ti, por tu diablo, por tu cumpleaños. Yo sé que tú eres de cristal, pero ¿qué culpa tengo yo, pues, hermano? La pauta dice que vamos a comenzar con el Real Madrid, que ayer obtuvo su título número 34. Sí, el Real Madrid sin Edín Zidane, pero ¿por qué habla del entrenador y no de los jugadores? Porque ya no está CR7, sencillamente. Entonces, el cuadro del Real puede celebrar su 34º título, basado en qué? En un sentido de responsabilidad y, por supuesto, en esta regularidad de la cual ha hablado Sergio Ramos, el capitán, el hombre que tuvo que cargar después de la salida de CR7, no solamente este trofeo, sino también el peso de un club grande como el Real Madrid. Ojo, que sin CR7 perdía muchísimo el equipo merengue. Pero, empezando una campaña, sí, entre los tropicones, logró la regularidad al final. Y luego del parate, como dicen a uno por el COVID, se reenganchó y lo superó al Barcelona y lo dejó bien, pero bien atrás. Felicitaciones, entonces, para todos los fanáticos del Real Madrid. Y, ¿de quién es obra? No solamente de Sergio Ramos, decíamos, sino de Zinedine Zidane. Este francés que se metió en el corazón de todos los madrileños al obtener, ¿se acuerdan ese gol en la Champions? ¡Uuah! Una volea espectacular desde el borde del área para ser campeón al Real Madrid. Pero, Sissú ha conseguido 11 títulos entre jugador y técnico. Esto lo lleva a estar dentro de los personajes que ha pasado por el Real Madrid con mayor cantidad de títulos. Quien está en primer lugar, lleva 14 títulos, es el español Muñoz. Ahora es la oportunidad de que Zidane siga conversando. Claro, después de esta temporada, yo me imagino que tiene toda la autoridad para hablar con el presidente y decirle, pero, Fertino, vamos a tener que contratar de todas maneras. Pero estamos en COVID. Recuerda que dejamos a Cristiano. ¿Cuánta plata nos ahorramos? ¿Cuánta plata nos ahorramos por no pagarle un año a Cristiano Ronaldo? E igualito, estamos en Champions. Bueno, ya se viene la Champions y vamos a estar muy atentos a lo que haga el Real Madrid. Pero, ¿qué pasó con la reacción del rival del Barcelona? Del capitán, no. De la figura máxima es Lionel Messi. Y Lionel Messi no tuvo mejor momento para reventar que al final del partido. Y sí, lanzó declaraciones Lionel Messi al final del partido y dijo que este equipo no va para nada. Si no hacemos cambios en la Champions, en Nápoles, también nos va a ganar. ¿Por qué? Porque empezamos un año mal. Estamos terminando como empezamos. No queríamos terminar de esta manera. Pero marca cómo fue todo el año, dijo Lionel Messi. Un equipo muy irregular, débil. Al que le ganan por intensidad. Al que le ganan por ganas. Que nos crean situaciones demasiado fáciles para hacernos goles. Durante el año fuimos muy irregulares. Perdimos muchos puntos donde nunca debimos haber perdido. Este partido indica un poco lo que fue todo nuestro año. Es decir, el Chato está furioso. No solamente por el título, sino por la campaña que ha hecho. Tanto es así que pierde ayer. Suele suceder que estos equipos que están intensamente buscando el título. Y cuando ya la negación se le presenta, tiran la toalla y se dejan caer. Así también son los grandes como este Barcelona. Es momento, amigos del Pibio Digital, de decirles que la gente ya está en las calles. Tú también, por supuesto. Pero como todavía estás en casa viéndonos, te decimos que cuando salgas a la calle siempre debes de respetar la higienización de tus manos. Que es muy importante y lo tienes que hacer constantemente. Alcofarma te recomienda aplicar una generosa cantidad de alcohol en gel y frotar por espacio de 20 segundos. Igualito como haces en tu casa con agua y jabón, pero con el alcohol en gel de Alcofarma. Alcofarma cuenta con certificación de buena práctica en laboratorios, manufactura, almacenamiento y registro en DGMID. Laboratorio Alcofarma. Ciencia que cuida tu vida. Alianza Lima. Ya es oficial en Alianza el jugador Patricio Rubio. El delantero chileno, que es de las preferencias de su compatriota Mario Salas y que vistió la camiseta amarilla de la Universidad de Concepción, estará poniéndose la camiseta blanquiazul seguro desde el primer partido. Él debe estar llegando entre el 21 y 22 de julio. Eso quiere decir 14 días más allá va a estar justo a punto para ponerse la camiseta blanquiazul de acuerdo a la programación que exista. ¿Qué es lo que significa para Alianza? Es la llegada de un delantero primero que genera la confianza del técnico, que será este rubio, su jugador. Porque recuerden que cuando llega Mario Salas a Alianza Lima, el plantel estaba totalmente contratado. Ha hablado con Ascues, ya le manifestamos hace un par de días, que les dijo a todos, muchachos, acá tolerancia cero. No como marcarían, conmigo no hay tutías. Y hablando de Universitario de Deportes, a esta hora les señalamos que hay una mala noticia para Universitario y hay otra peor. Pero para los hinchas Universitario no van a poder ver jugar hasta el momento a la U en el Monumental, en esta Liga 1 en lo que corresponde a la apertura. ¿Y por qué? Porque sencillamente no se han podido llevar a cabo los protocolos para el estadio porque entre que están que se pelean, que no se entregan las sedes, que Indecopy manifiesta e intenta ponerse firme cuando les dice entreguen, a los le guía, entreguen las sedes. Pero también ya, como dijimos, lo sacó a Moreno, entonces Universitario está sin cabezas. Pero a pesar de todo eso, sigue entrenando y tratar de poner a punto a su equipo. Vamos con, pero antes de eso, mi pesar, mi abrazo para la familia de un no solo hincha y socio Universitario de Deportes, sino una persona que con absoluta responsabilidad y con perfil bajo, lo que no suele suceder en la... él no llega a ser dirigente, pero es un socio de Universitario de Deportes, me refiero a Manuel Calderón Prieto, conocido como MOE. Jugué pelota con él desde el año 91 en la Peña de Calila y formó la Unión Centenario Crema, que es una institución para proteger los patrimonios universitarios y al lado de unos profesionales, sí va muy bien y lamentable, este maldito virus nos ha dejado sin el buen MOE. Escuchemos las declaraciones del mediocampista, que debe ser titular para comiso, hablamos de Alphagene. Bien, bien, la verdad que contento, contento también de ver a mis compañeros. Así que bien, físicamente, gracias a Dios, con los trabajos que pude hacer en casa en este tema de la cuarentena, me ha ayudado y ahora ya con un poco más de pelota, más ritmo, me siento mucho mejor. Creo yo que uno se ve reflejado en el primer día de entrenamiento acá en campo, creo yo que si físicamente no has hecho nada en tu casa, creo que se ve las consecuencias, creo yo que todos mis compañeros han hecho buenos trabajos en su casa, unos más, unos menos por el tema de la comodidad en casa, así que bien, como tío, contento, contento de volver y a trabajar nada más. La verdad que nuevo, sí, nuevo para todos, hay que acostumbrarnos a andar con mascarilla, a que quizá irnos a la casa con la ropa del club, o sea, hay que acostumbrarnos, creo que al principio va a costar, pero bueno, es una disposición que se ha dado también para que el fútbol vuelva otra vez. No, yo creo que en las pocas fechas que se ha visto, el torneo va a ser parejo, ¿no? Sí, es cierto, algunos tenían su localidad en provincia, en altura, pero creo yo que todos están jugando bien al fútbol, se va a jugar en buenas canchas, que también es importante, y se va a ver, va a estar bien disputado esta apertura, ¿no? Amigos del Pidio, vamos a continuar con este tema que para nosotros es importante, y es del que hablamos ayer, de este polígono que fue construido para los Panamericanos Lima 2019. El Estado peruano invirtió cerca de 64 millones de soles en esto, que es una fantasía para cualquier tirador. Sepan ustedes que la Federación de Tiro se ha dirigido, ¿ok?, al director ejecutivo del Legado 2019, Alberto Valenzuela Soto, porque esta majestuosidad del tiro, que es el campo, el polígono que está ubicado en la base aérea de Las Palmas, dentro de 7 hectáreas, ¿ok?, y que cuenta con 4 canchas de tiro al plato, tiene 60 líneas por 10 metros para pistola y carabina, 60 líneas de 50 metros con equipos electrónicos y tribunas, además tiene otra cancha de 40 líneas de 25 metros para pistola y tiro rápido. Por si fuera poco, todas están equipadas electrónicamente con aparatos suizos, homologados por la Federación Mundial de Tiro, o sea, la ISSF. Esta belleza no puede ser utilizada por los deportistas del tiro en el Perú, porque el señor Alberto Valenzuela Soto, el director ejecutivo, no firma el convenio con la Fuerza Aérea, tiene que hacer unas reparaciones, se han agreteado unas rampas, hay una pared que tiene que ser vuelta a ser, y eso no lo puede hacer el Legado. Yo, hasta donde tengo entendido, señor Valenzuela Soto, usted ha sido nombrado por resolución ministerial, o sea, usted es funcionario público, y estas obras tienen que ser entregadas, pero no así de boca. Entonces, el tiro, además, me cuentan que el legado que usted dirige había colocado como, para gastos de mantenimiento anuales de esta maravillosa obra, un millón doscientos mil soles. Ha hecho una revisión la Federación de Tiro, y ha presentado un presupuesto de la mitad del dinero, o sea, por seiscientos mil. ¿Y quiénes lo han hecho? Lo han hecho la gente que sabe de tiro. Porque el señor Bosa, el señor Matelini, el doctor Cajat, los señores guía, que son capos del tiro, saben de esto, paran viajando por todo el mundo, y saben cómo se mantiene esto. Lo peor de todo es que todos estos equipos electrónicos pueden sufrir desperfectos por la humedad que existe, por la falta de uso. Entonces, los deportistas del tiro, que son los que más medallas olímpicas trajeron al Perú, están rogándole al señor Alberto Valenzuela Soto que se digne hacer este convenio con la Fuerza Aérea y que la Federación de Tiro se encargue, por supuesto, de este monumento, que esperemos no sea un elefante blanco para la gente del tiro. Nosotros, antes de irnos, siempre, porque la gente que practica tiro, y yo también, cuando entreno, entreno duro, uno se deshidrata. Pero eso ya lo sabes, porque el sudor se ve. Lo que no se ve es cómo se dañan tus músculos por dentro. Por eso es importante tomar proteínas. Después de entrenar, pensando en gloria, ha creado el nuevo pro. Un batido con 20 gramos de proteína, listo para beber. Tomar proteínas luego de entrenar es importantísimo, ya que te ayudan a generar los músculos para continuar haciendo deporte. Alcanza tu nivel pro con el nuevo pro de gloria.